Y este es tu grupo favorito mi amor Venga siempre a los bailes, dispuesta a bailar Sonideros latinos, me empiezan a filmar Se junta toda la banda y llega el Mr. Batón El ritmo de los barrios dice vamos a chupar Toda la flota la junta esa chica bonita Sonideros en movimiento la saca a bailar La república sonidera empieza a enfocar Sonideros activos lo disfrutan ya Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron en su cuerpo sensual Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron por su forma de bailar El grupo número uno en Puebla y en México Todos ya se enamoraron por su forma de bailar Sonideros en movimiento la saca a bailar Sonideros en movimiento la saca a bailar Sonideros en movimiento la saca a bailar La república sonidera empieza a enfocar Sonideros en movimiento la saca a bailar 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 ¡Gracias!